La canción para soñar que somos tú ¿Sol, terminé el desayuno? Sí ¿Balaste ese disfraz? Sí, está todo en la bolsita ¿Lo doblaste prolijo? Sí Lo voy a revisar, porque si no... Sol, qué suerte que me fijes, si no te ibas con el disfraz equivocado No, no está equivocado Pero mi amor, si esto es una porquería, el otro es mucho más lindo Sí, pero yo quiero llevar este Pero si vos misma dijiste que se parece más a un gusano que a un gato Sí, pero es si lo hiciste vos, y el otro es comprado Mi amor Porque yo no sepa coser, no tenés que ir con un disfraz que no te gusta Sí que me gusta, y me hace reír ¿Y la maestra qué va a decir? Nada, porque yo ya le avisé que me iba a disfrazar de gusanito y no de gato Pero mucho Yo también No, tengo que ir con un gato No, estoy hablando que me acabó Gracias.